¿Cuántos soneros y grandes músicos eran y son grandiosos pero llevaban una doble vida? Parece que la intensidad con que transmiten en la música fuese el resultado de tanto fogueo en la calle. Chano Pozo era uno de los que demostró rebeldía en Tarima y pues lo mismo era en las calles. Un personaje agresivo y aguerrido que producto de esas relaciones en la calle le costó la vida. Hoy es el turno de uno que sin duda está en mi top 3 personal de los mejores y más originales soneros de todos los tiempos. Pero que también llevaba una vida de gángster y bastante trágica. Quédate hasta el final que ya empezamos. ¿Qué tal mi gente rumbera? Helldress Music por esta esquina y prepárense porque hoy hablamos del señor Luis Ramírez Toro, o sea el gran chamaco Ramírez papá. Podría parecer subjetivo lo que voy a decir pero sin duda chamaco estaba a la altura y a nivel de soneros como el gran Ismael Rivera y pues como aquí estamos acostumbrados a fundamentar las cosas, yo te voy a explicar a través de su trayectoria el por qué. No sin antes invitarte a que visites nuestros amigos de Salsa a mí que tienen tantos modelos salseros para que lleves con orgullo comprando sus camisetas. Venden a todas partes del mundo así que visítalos, compra la que más te guste y que viva la música. Hay tantos fundamentos que aseguran a chamaco Ramírez como un sonero emular y sobre todo el fundamento de oro que te lo voy a decir durante el video así que pendiente a todo lo que te voy a contar. Chamaco Ramírez, boricua de nacimiento y a los 16 años era ese músico callejero que aprendió de manera empírica el arte del sonero. Claramente estaba influenciado por los pioneros Benny Moret y ese gran cúmulo de representantes cubanos, aunque ya la vena musical la tenía puesta ya que su padre era cantante, trompetista, pianista y director musical. Y este grandioso estímulo transformó a chamaco en pianista y guitarrista, ah, y el 4 puertorriqueño también, hasta que se volvió confundador de la orquesta de Tome Olivencia en su primera etapa, o sea del 57 al 68 como te dije a los 16 años. Y pues de aquí el tema himno de una banda que ya era sensación, truco tru, pero del disco del año de 1965, tema que además estaba compuesto por él mismo, así como el tema La Vecina de al Lado, tremendo tema para la chismosa papá. Tome Olivencia y su orquesta donde ya Chamaco hacía dúo con Paquito Guzmán era una llave en cuanto a las voces, pero era impresionante como Chamaco alcanzaba cada vez más originalidad en su capacidad de sonido, pues por lo menos en el segundo disco del año de 1966, yo escucho el tremendo tema, tremendo guaguancó y te das cuenta que andaba en un paso por delante en cuanto a estilo. Podemos hablar del nivel de Chiviricodávila y si te paso, quieres saber por qué comparo este nivel, entonces tienes que ver este video papá. Dígame el tema Pepe el Toro, eso es como escuchar una mezcla de Ismael Rivera pero con el timbre más agudo, o sea escucha. Yo te digo algo, esos temas de Tome Olivencia era una mezcla entre Big Bang pero sin perder la esencia del barrio, o sea el malandreo como decimos en Venezuela, pero con mucha sofisticación, y pues sin duda alguna eso se notaba y se marcaba con el sonido de Chamaco. De hecho lo logras notar hasta en los temas con características suaves, tal cual como el clásico Verdad Amarga, explícame cómo que llegaban tantas palabras y sin embargo le buscaba espacio para colocarlas en su zoneo, una cosa de locos, y pues siempre aplicaba el fundamento de oro. ¿Todavía no te has dado cuenta cuál es? Sigue viendo el video que ya te digo. Pero bueno, es que ya era prácticamente el cantante de planta, por comparar lo que era el tiburón Morales en el son 14, bueno, Chamaco era para la orquesta de Tome, pero paralelo a ello también sus viajes a New York los enlazaban en los grandes trabucos como por ejemplo Los Alegres All Stars en el disco Way Out, que fue la cuarta producción. Solo escucha el tema Los Dandys, eso es una rumba callejera con los sonidos de Chamaco. Y pues también hizo lo propio en el derivado de Los Alegres, esta vez en la salsa All Stars, en ese espectacular tema Descarga de Cueros y Vientos, que no podía cerrar mejor sino con los sonidos de Chamaco y casi que se escapaba un sonido de Chibirico. O sea, fíjate esta parte. Lo mismo hizo con la producción de Caco Bastard, Sucky to Me Latino, en los coros junto a Chao Feliciano y también Chibirico. Con Tommy soltó dos producciones más en esta primera etapa, hasta que se retiró por espacio de 3, 4 años, donde pues tenía su vida paralela muy vigente que estaba relacionado al consumo de estupefacientes y ese bajo mundo. Sin embargo, volvió a la paresta musical con su banda de siempre, la primerísima de Tommy Olivencia, y pues sin duda alguna volvió a desarrollarse la grandiosa banda que era. ¿Te acuerdas de ese fundamento de oro? Bueno, te explico. Lo que caracterizaba a Chamaco como un grandioso sonero al punto del gran maelo era la capacidad de sonear fuera de la clave, o sea, salirse de ella y después volver o adelantar un sonero antes del coro, andar encima del mismo coro y de nuevo acoplarse a la clave. Estas son características que para ese momento lo hacía el sonero mayor y también se lo logró escuchar a Chao Feliciano. Obviamente te estoy hablando del contexto histórico de la salsa dura. Para muestra un botón, solo ve y presta atención cómo lo hace aquí en esta presentación en vivo con Tommy Olivencia. Cuidado, cuidado que vengo derecho, ave maría yo cantándole a mi gente me siento satisfecho. Yo creía que yo no la tiraba y aquí me tiene derecho, pero yo estaba en el acecho. También no vengo derecho, unos se tiran de espalda, mira tú te tiraste de pecho. También no vengo derecho, me dicen 42 ponen a aquella gente. Este tema llamado Plante Bandera lo escribió el tit de Curé Alonso y pues si prestas atención era muy representativo a las vivencias particulares de Chamaco, puesto que su imagen de gángster tras bambalinas al interpretar este tema y lanzar esas improvisaciones contundentes, mandaba mensajes y que le caiga quien le caiga papá. O sea, es que a veces los temas te identifican tal cual como eres y pues el personaje se mezcla con la imagen real. Con Tommy pues de verdad que plantó bandera como es debido con esta producción y pues esta vez sale definitivamente la banda de Tommy y el mundo de las drogas lo mantiene en esos caminos turbios que lo desaparecerían de la escena musical y que lo llevan a la cárcel de manera ocasional. Pues una gran anécdota en este tiempo es que la similitud de soneo que tenía Chamaco con Maelo era tan reconocida que el último disco de Ismael Rivera cuando se interrumpieron las grabaciones por la dificultad de cantar debido a los pólipos en su garganta, Javier Vázquez y Maelo fueron a visitar a la prisión de Oso Blanco en Puerto Rico donde estaba Chamaco para precisamente grabar los temas que hacían falta para terminar el disco. Maelo lo asumió de buena manera porque consideraba a Chamaco un gran amigo y Chamaco lo veía como un mentor de paso. Y años antes ya formaban un grupo vocal en esa prisión, pero Chamaco en vez de grabar esos temas ya completados pues la Fania lanza un nuevo proyecto y de la mano de Javier Vázquez arreglan el último disco de Chamaco. Un disco con una portada muy profética puesto que tienes un Chamaco en una urna y este disco Javier Vázquez intentó hacer una mezcla con músicos como para mantener un sonido como el conjunto de los cachimbos y la mandota de Tommy. Lo extraño es que los temas eran dedicados a sus seres queridos, o sea como si de una despedida se tratara ¿no? Es más, una vez que grabaron el material en el estudio, Javier Vázquez no lo volvió a ver nunca más, o sea volvió a desaparecer. De hecho la portada de este disco describe a un chamaco saliendo de un ataúd en una cripta iluminado por una luz solar y pues una clara referencia de que estaba vivito y coleando, ya que durante esas conocidas desapariciones bueno siempre se corría el rumor de que lo habían matado. Sin embargo, ¿quién se iba a imaginar que esta portada iba a ser tan escalofriantemente profética? Ya que varios años después terminas siendo asesinado en el Bronx por asuntos que tenías que ver con drogas. Pero dándole otra perspectiva, un sonero de tallas gigantesca como la de chamaco con una portada así en este disco pues es más imponente decir que chamaco nunca morirá mientras su música viva. Pionero como pocos y que probablemente inspiró muchísimos como a los juniors, por lo que aquí te dejo este video. Sígueme en mis redes sociales, no dejes de suscribirte. Soy Heldres Music y nos vemos pa' la próxima. ¡Saaah! ¡Saaah! ¡Gracias!